Un día me preguntaste ¿Cuándo es que volvería a verte? ¿Cómo puedes ser tan cívico? Intento hacérmela fuerte Cada nueva excusa es menos coherente Te amo todo por congeniar Hay veces que pienso que no debería verte Nada positivo he sacado con quererte Todos tus instantes lo que tuve a montar Y aunque me abraces no puedo olvidar Hablas mucho pero nunca entiendes nada Eres falso y no mantienes tu palabra Ahora sé que llorando se dirá Tan solo quiero un amor especial Que me quiera por quien soy sin dar una explicación Pero aún no entiendes que quiero decir No comprendes indirectas Como quisiera poderlo decir Pero no hay otras palabras Es una frustración Aunque tenga que mentir No te vayas, no Grita el corazón Tal vez si pienso un poco en tu extraña voz La fea cara que haces cuando tienes dos Todos tus malos hábitos y el concepto de sudor Que siempre andas de malas y no tienes humor No hay nada en común entre los dos Claro está, tienes mal gusto y eres un antisocial Tu única habilidad es el arte de engañar Aunque ya lo sabía, no lo quería aceptar Te he dicho que al momento era alguien libre Y estar contigo era para divertirme Traté de convencerme de que no era nada serio Tenía presente cada uno de tus defectos Todos tus malos chistes de echar la canería Tu falta de conciencia como te aborrecía Y como una ironía ahora me tienes enloquecida Tan solo quiero un amor especial Que me quiera por quien soy sin dar una explicación Pero aún no entiendes que quiero decir No comprendes indirectas Como quisiera poderlo decir Pero no hayo las palabras, es una frustración Aunque tenga que mentir No te dañas, no grita el corazón Dime por qué me tuviste que soltar Ya no te importa más, esa es la razón Responde por favor Tan solo quiero un amor especial Que me quiera por quien soy sin dar una explicación Pero aún no entiendes que quiero decir No comprendes indirectas Como quisiera poderlo decir Pero no hayo las palabras, es una frustración Aunque tenga que mentir No te dañas, no grita el corazón 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 Gracias.